Buen día a todos, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos, lanzando el taller de Sanando el Vínculo con Papá. Muy buenos días a todos. Vamos a estar acá compartiendo lo que se viene para el próximo sábado. Hola a todos, bienvenidos. Hola, hola. Bueno, ahí va a estar Laura. Ahí está, ya está Laurita, nuestra coach sistémica. Bueno, Laurita está ahí, nos va a ir acompañando hoy. Porque el sábado 17 de junio vamos a estar haciendo el taller Sanando el Vínculo con Papá. ¿Cuál fue la historia que tuviste con Papá? Para las constelaciones familiares, Papá es el vínculo con el mundo, ¿sí? Si no podés concretar tus sueños, si no te sentís realizado, si te cuesta, por ejemplo, acción. Toda la acción, ¿no? Toda la acción tiene que ver con Papá. Entonces, mucha gente, mucha gente se siente, digamos, lo sabe en su hacer, ¿no? Esto, ¿no? Que le va pasando con la realización, ¿no? Me siento realizado, no me siento realizado. Bueno, vamos a esperar que se vayan conectando un poquito más. Muy buenos días. ¿Cómo andan? Bueno, se viene el Día del Padre, ¿no? Entonces, vamos a utilizar toda la fuerza, ¿no? Que va a haber energética de esta fecha para sanar el vínculo con Papá. ¿Sí? Este taller va a ser vía Zoom y, bueno, y como todos los unitarios son muy accesibles, ¿no? Porque, bueno, la idea es que seamos muchos, ¿no? Trabajando el vínculo con Papá. Ahora, algo muy importante, muy, muy importante. Para las nuevas constelaciones familiares, Papá con Papá yo alcanzo el éxito, con Papá yo alcanzo el mundo, con Papá yo alcanzo la concreción, el sentido de realidad. Entonces, mucho de lo que nos está pasando hoy en la humanidad tiene mucho que ver con este rechazo o este rechazo a tomar a Papá o no haber tomado a Papá o la historia que tuve con Papá. ¿Sí? Ahí me están preguntando si el taller sí se puede adquirir grabado como todos los demás, por supuesto. Y si fuiste adoptada. Qué interesante la pregunta. Si fuiste adoptada, digamos, biológicamente, tus padres, digamos, tus padres biológicos fueron los que te dieron la vida. Entonces, hay que empezar a reconocer en tu biología a esos dos. Aunque no los hayas conocido, digamos, ellos viven en vos. Entonces, tenés toda la información de tus padres en vos. Entonces, es un viaje interior inmenso, ¿no? Llegar a reconocer la energía de Papá y la energía de Mamá. Nosotros, a partir del vivo de hoy, ya estamos listos para inscribir para este taller que va a ser el sábado de 17 a las 10 de la mañana. Es un taller de dos horas, dos horas y media. Donde vamos a estar trabajando, ¿sí? El vínculo con Papá. ¿Sí? Bueno, mirá ahí, ponen, mi papá, un ser, ¿no? Era un tesoro para mí, pero un hombre lleno de miedos e inseguridades. ¿Cómo influye esa energía en mí? Fíjate si no estás llevando a cabo alguno de sus miedos. Ahí se podría decir que hay como una fidelidad con papá. Para adquirir los talleres solo nos tienen que mandar un WhatsApp, ¿sí? Ahí después de este vivo se van a ir subiendo en historias, ¿no? Para que puedan ir, este, puedan ir tomando, digamos, puedan ir tomando, inscribiéndose para los talleres. Ahí puso Lauri el teléfono. Bueno, entonces, ante el tiempo que estamos viviendo ahora, ¿sí? Ante el tiempo que estamos viviendo ahora, es muy importante tomar la fuerza de papá, la energía de papá. Ustedes saben que tomando la fuerza de papá, la fuerza que nos viene del padre, vamos hacia el éxito, ¿sí? Hacia el éxito. Ahí me estaban preguntando qué hacemos cuando tuvimos un papá muy violento. Bueno, justamente, te invitamos a que tomes este taller para que, ¿no?, puedas entrar en resonancia, ¿no?, con el dolor profundo. Porque en la, digamos, en el ojo, en la ira y en la violencia se esconde un dolor muy profundo que busca reconciliar, ¿no? En este taller vamos a estar reconciliando con papá para poder tomar la fuerza que viene del padre. Si nosotros no tomamos a papá, no tomamos la fuerza que viene de papá, no podemos ir hacia el mundo, no podemos pararnos en el mundo. Fíjense todo esto que yo voy diciendo, cómo esto no está tan en resonancia con lo que está pasando en el mundo, ¿no? Esto que nos cuesta estar en el mundo, nos cuesta tomar la realidad, hacer vida con la realidad. ¿Se puede hacer este taller sin haber tomado a la madre? Sí, sí, por supuesto, porque vamos a estar trabajando concretamente con papá, aunque siempre, ¿no?, está mamá en el campo, ¿no? Que, por supuesto, ¿no?, pues está vos sos papá y mamá. Pero justamente este taller es centrarnos para tomar, a propósito del día del padre, vamos a estar, ¿no?, tomando toda esta fuerza necesaria para poder tomar lugar en el mundo. Ver Hellinger decía, la madre es la vida, el padre es el mundo. También podés tomar, para los que quieran después, pueden tomar los talleres de la madre, que nosotros ya los tenemos, ya podés pedir las grabaciones de ese taller. Bueno, entonces, ¿cómo, digamos, cómo estás con tu sentido, con tu realidad? Podés tomar la realidad o estás desenfocada de la realidad, o desenfocado de la realidad, ¿no? Si yo tengo un rechazo a de dónde vengo, ¿sí?, de quienes me dieron la vida, por supuesto que me va a costar muchísimo tomar la vida, muchísimo tomar la vida. Entonces, es muy importante sanar, ¿no?, el vínculo con papá y con mamá. No sé si van sintiendo, en la medida que vamos hablando, no sé si van sintiendo la fuerza, ¿no?, la fuerza que adquiere en el campo, papá. Otra cosa muy importante, muy importante, es que, digamos, el que aporta la simiente es el padre, ¿no? El espermatozoide lo trae el padre, o sea que la vida inicia en el padre y la madre lo toma para crear tu vida, ¿sí? O sea, tu papá, ese hombre, ¿no?, que todavía no era padre, ¿no?, aloja ese espermatozoide, la madre, esa mujer lo toma y ahí inicia tu vida, más allá como haya sido la historia de nuestros padres, más allá como hayan sido las personalidades de nuestros padres, más allá de cómo haya sido todo, ¿sí? Nosotros estamos aquí gracias a ellos, ¿sí? Mira, Martita dice, mi padre siempre fue muy callado y sufrió el abandono de su mamá. Bueno, Martita, fíjate, ¿no?, o sea, estás hablando de la historia de tu abuela paterna, ¿sí? Entonces, bueno, fíjate, ¿cómo resuena esto en tu vida, ¿sí? Si podés hablar, si podés expresarte libremente, ¿no? Si hay algo, ¿no?, de la historia de papá y su madre que vive en vos, entonces cada vez que vas a decir algo, ¿no?, no te animás, después eso trae, ¿no?, todo un enojo dentro tuyo, ¿sí? Esto de poder transmitir, decir, actuar, viene mucho de la figura del padre, ¿eh? Bueno, acá me pregunta Gabriela, ¿qué pasa con los niños que nacen de donación de espermatozoide uvulo? Bueno, hay que, digamos, esos hijos van a tener que trabajar con la, digamos, con la biología de ese papá, porque es parte de él, ¿sí? Entonces, bueno, veremos cómo estos hijos van, ¿no?, este, inevitablemente la vida nos va a llevar a esa labor, a esa labor, inevitablemente, porque hay algo de nuestro, en nuestro presente que no nos vamos a poder realizar, ¿sí? El padre, en las constelaciones familiares, es la realización, es el que nos enseña a flexibilizarnos ante una situación, tomar la flexibilidad, nos enseña a adaptarnos, por eso es muy importante el trabajo, ¿no?, de sanación con papá, porque nos va a permitir, ¿no?, porque nos va a permitir, ¿no?, con fuerza realizarnos, adaptarnos. Bueno, a ver, Ale dice que su papá se suicidó. Bueno, bueno, Ale, fíjate, ante todo lo que esto que yo te voy diciendo, ¿no?, vos te sentís atrapado en alguna circunstancia, bueno, si estás atrapado, ¿no?, entonces, bueno, ahí hay una tarea enorme que hacer con el destino de papá, ¿sí?, honrar su destino, las personas que, bueno, que finalizan sus vidas de esta manera, siguen los dolores profundos de los ancestros. ¿Eh? Bueno, esperen que me están escribiendo un montón. A ver, cuando hablamos en las constelaciones familiares, digamos, estamos hablando de papá y mamá como figura, ¿no?, como nosotros entramos a la vida gracias a ellos, y también estamos hablando a nivel energía, ¿sí?, porque somos energía masculina y energía femenina, ¿sí?, el universo es energía femenina, energía masculina, ¿sí?, entonces, cuando nosotras trabajamos con Paula, lo trabajamos en todos los ámbitos, ¿sí?, no solamente en la historia, ¿no?, con nuestro padre, sino también, ¿no?, con la energía, ¿sí?, y podríamos decir también con la frecuencia, padre, ¿sí?, por eso le contesto acá a González Bello, a Patricia, debe ser, no sé si te llamas Patricia, ella dice, bueno, aunque mi papá no haya sido flexible, claro, por supuesto, porque estamos hablando de lo que representa el padre para la vida, y lo que representa la madre para la vida, no para lo que nosotros interpretamos y lo que pudimos tomar, porque tal vez tu padre no pudo ser flexible porque hay una historia ahí con su padre, ¿no?, entonces esto nos va a llevar a trabajar con la historia de papá, ¿sí?, bueno, a ver, hola a todos, ahí los voy leyendo, uy, cuántos mensajes, bueno, bueno, mi padre excluyó a su padre por violencia y alcoholismo, yo estoy trayendo luz, bueno, bueno, viviendo, aprendiendo en Uruguay, cuando hay mucho desprecio, desprecio de los hombres del sistema familiar en las generaciones vivas, que esto es lo que pasó con tu papá, digamos, toma el alcohol, ¿sí?, toma el alcohol tomando, haciéndose presente a ese desprecio, pone presencia al despreciado, entonces hay que estar trabajando mucho, ¿no?, con el desprecio, te recomiendo, cuando puedas que tomes el taller del linaje masculino, ¿sí?, te va a ser muy, muy bueno, muy, este, cuando ustedes van tomando estos talleres que también pueden ir tomando las grabaciones, bueno, nosotros ya tenemos todas las grabaciones de la madre, madre vida, madre abundancia, lo que representa a la madre a través de las constelaciones familiares, y hoy vamos a trabajar lo que representa a papá, ¿no?, y la historia con papá, por supuesto que esto va a... porque cuando yo reconcilio, ¿no?, esa historia con papá, lo que adquiero es mucha fuerza en mi presente en la vida, que es lo que necesitamos para todos los desafíos que tenemos, ¿eh? Muy bien, claro, cuando te toca aceptar las órdenes de tu jefe, claro, ahí hay algo con papá, exactamente, sí, la autoridad, ¿no?, nos viene a través del padre, ¿eh? Bueno, acabo de contestar el tema del alcohol y el desprecio a los hombres del sistema familiar, ¿sí? Muy bien. Bueno, Analia, estás con muchos problemas de salud. A ver, cuando yo no puedo tomar al papá, no puedo tomar a mi papá, ¿sí? No puedo tomar un 50% mío que me habita, porque nosotros somos papá y mamá, ¿sí? Somos 50 papá y 50 mamá. Nosotros tenemos los cromosomas de papá y los cromosomas de mamá, ¿sí? Entonces, ahí creo que te di toda la respuesta de todo lo que estás teniendo en tu enfermedad, ¿sí? Es justamente Laura, este, bueno, por ahí, Lauri, esta semana hacemos un vivo y contento.